La deuda que tenía de la República de Weimar y la deuda que tenía de la Segunda Guerra Mundial. Una condonación de una parte muy importante. El que les hicimos, fue el que nos llevó a vivir en parte de la barra, y se quedó en los que me quedaron sin lugar. El que se quedó en el interior, se quedó en el sistema de carácter. Así que el que nos dejó en la calle, se quedó en la calle, que nos dejó en la calle, y se quedó en la calle, y se quedó en la calle y se quedó en la calle, Gracias. 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 Gracias.